Los comerciantes del Mercado 2 de Tarapoto vienen organizando una rifa sanjuanera para recaudar fondos para realizar mantenimiento a la infraestructura de este centro de abastos, que a pesar de ser local municipal, las autoridades civiles no realizan mejora alguna. Entonces nosotros por la rifa estamos haciendo una rifa pro arreglos del mercado, corresponde a todos los comerciantes, no solamente asociantes, sino todos los comerciantes. Entonces, el día 23 de junio a las 8 de la mañana vamos a hacer el sorteo. Ya, acá están los premios. Puede enfocar este... Mira, ve. El primer premio estamos rifando un saco de arroz extra, ahí está, dragón rojo, con su cherry para el molino. Segundo premio es este hermoso gallo. Es un tremendo gallo carioco, valorizado en 100 soles. Y los dos galones de aceite. Esos son los premios para el sorteo y el ticket vale 2 soles. Esos son para cada comerciante, hemos entregado un taloncito de 5 tickets, valor 10 soles. Entonces esos son los fondos, va a servir para aumentar a lo que ya tenemos un poquito para poder arreglar algo si quiera. Más que todo, los extinguidores. Sin embargo, lo que causa sorpresa es que mensualmente ingresa a las arcas del municipio cerca de 40 mil soles por alquiler de los espacios de venta. Pero hasta el momento ninguna gestión municipal invierte para mejorar esa infraestructura. No sé, creo que pedimos de más o no sé si estamos en todo nuestro derecho, pero no tenemos esa respuesta de la alcaldesa ni de la parte que corresponde, respondernos sobre esos temas de arreglos del mercado. Sí, está en pésimas condiciones. Sí, sí sabemos nosotros, joven, no sabes que nosotros de la directiva estamos todos los días prácticamente llamándoles, que nos respondan, cómo nos pueden, entonces, ¿qué nos dicen? Que en la municipalidad abiertamente prácticamente ya nos han dicho que no hay plata, que no nos van a poder apoyar. Entonces, nosotros como directiva estamos viendo eso y estamos tratando de organizarnos para hacer actividades. Y estamos haciendo una segunda actividad, que es este, que usted ve acá, estamos haciendo una rifa sanjuanera por nuestra cuenta. Los servicios higiénicos están en pésimas condiciones, pese a que también ingresa dinero para su uso, pero nadie sabe a dónde va ese dinero. Es por ello que los comerciantes están indignados. Claro, joven, eso también es el problema de los baños. Mira, no tenemos ahorita un baño que nos dé tanta satisfacción a los comerciantes ni a los visitantes. Entonces, ahorita tenemos una tremenda problemática con los baños. El baño no está siendo ahorita administrado por la SUNAT, digo, por el SAT, ¿no? Entonces, están haciendo una cobranza, yo no sé cómo, cómo es de verdad, estamos tratando de que nos aclaren las cosas, pero no nos pueden aclarar. Entonces, esos baños van a entrar en licitación para que una empresa privada venga y regule, arregle. Y entonces, ¿cuánto nos va a costar alquilar el baño diario cuando nos vamos a ocupar? ¿Nos va a costar un sol o no sé cuánto nos costará? Porque una empresa privada, usted sabe cómo pone el precio. A ver, sin llegar a la meta, lo que es hacer, arreglar bien el baño para que nos den un buen servicio, ¿no? El mercado es administrado por la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de San Martín y hasta el momento no se conoce en qué invierte en el dinero que ingresa a diario.